¿Buscas la inversión perfecta o un lugar ideal para tu familia y amigos? Tenemos justo lo que necesitas. Venta a puerta cerrada de un espectacular rancho en Amatecampo, segunda fila, a pocos pasos de la playa. Ubicado en Playa Amatecampo, San Luis Talpa, La Paz. A tan solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de El Salvador y a 20 minutos del Puerto de la Libertad. Este rancho cuenta con 6 habitaciones, 4 baños, una cocina independiente y una barra desayunadora. Disfruta de un amplio espacio de comedor y una glorieta perfecta para colgar hamacas y relajarte. Relájate en la piscina con jacuzzi o deja que los más pequeños se diviertan en la piscina para niños. Encuentra mesas de concreto ideales para descansar, todo rodeado de palmeras y árboles frutales que crean un ambiente paradisíaco. Este rancho es una excelente oportunidad de inversión, ya que se puede alquilar por medio de plataformas como Airbnb o disfrutarlo con tu familia y amigos. No pierdas la oportunidad de adquirir este increíble rancho en Amatecampo. Contáctanos hoy mismo para más información. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para descubrir más propiedades increíbles como esta. Dale like y comparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!